¡Hola, hola! ¿Qué tal, seguidores de MatTV Sports? Bienvenidos a otro video donde traemos todas las noticias de fútbol local y, por supuesto, también del fútbol internacional. Hoy comienza la Copa con Mebol Libertadores para los equipos colombianos y vamos a tocar toda esa información y, por supuesto, también hay información acerca de Luis Díaz y también acerca del fútbol profesional colombiano. Pero bueno, quiero iniciar aquí saludando a mi compañero John Márquez Posada. Bienvenido. Hola, Elías. Hola a los televidentes de MatTV Sports. Por supuesto, hoy arranca la participación de los equipos colombianos en torneos con Mebol. Hoy el turno es para el conjunto de Millonarios ante Fluminense. Así es, así que queremos invitarlos a que te suscribas a este canal, activa la campana de notificaciones para que así no te pierdas el mejor contenido que traemos para ti y dale un buen me gusta a este video. Ahora sí, vamos con toda la información. Bueno, mi estimado John, hoy comienza la Copa con Mebol Libertadores para los equipos colombianos. Millonarios se enfrentará a Fluminense en el estadio Nemesio Camacho. El Campín inicia la prueba para los equipos y, bueno, traemos novedades, traemos noticias, por supuesto, acerca de este encuentro. El equipo de Alberto Gamero viene de ganarle a Jaguars en condición de visitante y, bueno, tiene este reto porque Fluminense no es un equipo, digamos, fácil, donde viene reforzado con un director técnico a bordo. Abel Braga, que viene de dirigir a Lugano de Suiza. También a Felipe Melo de Palmeiras. William Palmeiras también. Mario Pineda de Barcelona de Ecuador. Fabio del Cruzeiro. Germán Ezequiel Cano del Vasco de Gama. Natán de Atlético Mineiro y Cristiano Da Silva del Cherif. Equipo que viene reforzado para la fría capital. Bueno, si usted me habla de esos jugadores, son jugadores con jerarquía, que ya saben competir este tipo de torneos, como Felipe Melo, que ya tuvo su experiencia en el equipo de Palmeiras. Ha conseguido dos títulos de Copa Libertadores. Germán Ezequiel Cano, todos lo conocemos, goleador en el fútbol profesional colombiano. Yo creo que no puede ser la excepción. Enfrentando a millonarios el día de hoy, va a estar en Colombia, regresa nuevamente al país y son jugadores interesantes. Este equipo de Fluminense se reforzó, fue esencialmente para esto, para competir en Copa Libertadores. Obviamente hay otros equipos que sacan y marcan la diferencia, pero Fluminense no es la excepción. Hablemos de los refuerzos ahora, de lo que trajo Millonarios y de lo que ellos trajeron para poder competir este torneo. Ahí tenemos a Álvaro Montero, guardameta para el equipo azul. Ahí tendríamos a José Cuenú, defensa central. Larry Vázquez, proveniente del Junior de Barranquilla. Eduardo Sosa, proveniente de Jaguars de Córdoba. Richard Selys, que llega al equipo de Millonarios y ese es venezolano, ¿cierto? Venezolano, claro que sí. Y tendríamos al delantero Diego Erazo, claro que sí, delantero al equipo de Millonarios. Así que si comparamos ambas nóminas, podemos mencionar que el equipo de Fluminense tiene un poco más de material, pero que bueno, los partidos primero hay que jugarlos, hay que afrontarlos. Pero si bien a los equipos colombianos no es que le haya ido muy bien en su historial, porque si vemos Millonarios en los encuentros que ha tenido ante equipos brasileños, los ha enfrentado nueve veces, donde solamente ha podido ganar dos encuentros de estos nueve partidos, ha empatado dos y ha perdido cinco partidos en su historial. Y Fluminense perdió un equipo colombiano que fue el año pasado. ¿Se acuerda donde Junior le hizo el maracanazo? Ahí en su casa, dos por uno. Y bueno, también quería resaltar que este equipo brasileño marca una diferencia, claro, en nómina. Y por supuesto, marcha primero en el torneo Carioca, donde tiene 21 puntos. Segundo es Vasco de Gama con 19, tercero es Flamengo con 16 puntos y cuarto es Botafogo. Así que este equipo ya ha tenido rodaje, ha tenido continuidad en su nómina y viene con ritmo de competencia. Ahora se tiene al frente el conjunto de Millonarios, que también viene de salir de lo negativo, porque al inicio del torneo no le fue tan bien. Y recuerden que desde el 1 a 0 ante el Unión Magdalena, de ahí comenzaron a cosechar tres puntos. Y Alberto Gamero ahora tiene un desafío grande ante un poderoso equipo como es el Fluminense. Así es, y Millonarios se encuentra en la casilla número 3 de la tabla de posiciones en el fútbol profesional colombiano con 17 puntos. El equipo de Gamero está dentro de los 8, no lo viene siendo mal, así que va a ser un partidazo. Quiero aquí la predicción de mi estimado John, de cuánto podría quedar este encuentro. Este partido lo doy con un empate. Un empate, claro. Un empate que podría ser positivo para el equipo de Fluminense, porque cerraría de local esta llave y que pues para Millonarios no sería un punto positivo. Igual teniendo en cuenta que el gol visitante ya no vale. Ya no vale. Y es la primera vez que estos dos equipos se ven en una fase 2 de previa a Copa Libertadores. Ok. Bueno, ya hemos terminado con toda la información en cuanto a lo que es la Copa Libertadores y de los equipos colombianos. Ahí tendríamos entonces la predicción de mi estimado John. Un empate, yo también me voy con un empate. Igual pues cualquier cosa puede pasar en este encuentro y bueno, estaremos muy atentos. Ahora continuando con las noticias, porque pasamos información de Luis Díaz, que ha sido la sensación durante la semana en el fútbol internacional y que el día de mañana va a tener un encuentro sumamente importante teniendo en cuenta el resultado del Manchester City que cayó frente al Tottenham el fin de semana. Enfrentará al Leeds United del equipo del Loco Bielsa, donde el Liverpool estará obligado a conseguir una victoria para que así se pueda checar un poco más la diferencia ante el equipo de Pep Guardiola. Mi estimado John, se juega el Liverpool una semana importante. Va a tener final el fin de semana. Coméntanos un poco acerca de eso. Así es. Mañana el partido es por la fecha 19 que estuvo aplazada y se va a poner al día en el calendario. Y el día domingo 27 de febrero, por la Carabao Cup, enfrenta al difícil Chelsea. Al poderoso Chelsea que viene de ser, digamos, campeón de la edición pasada de la UEFA Champions League. Y este fin de semana se ve en la cara ante un equipo. Lucho Díaz rompió un récord histórico donde convirtió su primer tanto. Pero fíjese algo, una aplicación le llevó datos y estadísticos donde el colombiano marcó su primer tanto después de 34 pases. Eso es algo bueno para el colombiano, el joven o el talentoso extremo cafetero. Claro que sí, un jugador que viene a la Premier League o llega a la Premier League a marcar diferencia, a convertirse en un futuro, por qué no, referente del Liverpool. Así que bueno, ya hemos terminado por hoy con toda la información de fútbol internacional. Vamos a tener UEFA Champions League, pero eso será para un próximo video donde los compañeros puedan analizar un poco más lo que son estos encuentros para el día de hoy. Ahí estará el Chelsea que estará enfrentando al Lille y también a la Juventus que estará enfrentando al Villarreal. Así que serán dos encuentros sumamente interesantes, Juventus y Villarreal, pronóstico reservado, viendo la actualidad de los dos equipos, por supuesto, en sus ligas y en su fútbol. Así es, mejor no decir nada. Claro que sí, entonces mi gente, nos vemos en una próxima ocasión y muchas gracias siempre por seguirnos. Chau, chau.